Infinity War podría tener una versión extendida para su lanzamiento en Blu-ray y DVD que incluiría 30 minutos extra para su lanzamiento de Blu-ray y DVD. ¿Pero qué contendrán estos 30 minutos extras? Jared Leto interpretará a otro villano en el cine, pero esta vez será Morbius, el villano de Spider-Man. Primera imagen de Robin para la serie de Titans que acompaña el lanzamiento del servicio de streaming de DC. Y DC spoilea el final de la boda de Batman y Catwoman. Además quédense al final porque tengo dos regalitos. Una foto firmada por el legendario Danny DeVito y una foto autografiada de Axl Rose. No para nada es mentira, así que quédense hasta el final del video. Bienvenidos una vez más a esta sección de noticias. Hoy tenemos información que cura, así que quédense. Primero y más importante tenemos nuevas noticias de Infinity War. Sí, ya han pasado tres meses desde el estreno de la película, pero aún da mucho de qué hablar. Esta vez parece más una noticia de Warner y DC. Pero no, al parecer Avengers Infinity War podría tener una versión extendida. De esa que tanto se burlaban los Marvelitas. Y pues sí, la verdad, ¿quién no quiere ver más de Infinity War? Aparentemente serían 30 minutos extras que hablarían sobre el origen de Thanos. ¿Pero cómo nos enteramos de esto? Pues resulta que en una convención, el creador de Thanos, Jim Starlin, afirmó que existían 30 minutos extras contando más sobre el origen del titán loco. Como ustedes ya lo vieron en mi video, el origen secreto de Thanos que tenemos en este canal. Este personaje tiene un vínculo directo con la personificación de la muerte. Y además tuvo una vida difícil hasta convertirse en el conquistador de mundos. En esos 30 minutos podríamos ver el vínculo que no vimos en la película de Infinity War con la muerte. Que es lo que lo empuja a destruir la mitad del universo en los cómics. Esto debe de ser tratado como un veremos. Pues aunque Jim Starlin es el creador de Thanos, realmente no tiene mucha injerencia en las decisiones de Disney. Que nunca han lanzado una versión extendida en sus películas de Marvel Studios. Además podría pasar lo mismo que en el caso de Justice League. Donde sí existe un metraje de 30 minutos, pero no esté completo. Como ustedes ya saben, hacer el CGI de una película así cuesta millones de dólares. Por lo cual es incierto si veremos esta versión extendida. Yo considero que no estaría mal porque elevaría mucho el hype de la venta del Blu-ray de Infinity War. Que de por sí ya es bastante. E incluso podría tener hasta un restreno en cines porque la verdad, ¿quién no quiere ver más de Infinity War? ¿Ustedes qué opinan? ¿Disney debería sacar la versión extendida de Infinity War? Ahora hablemos de otras noticias. Porque Jared Leto a través de sus redes sociales confirmó que va a interpretar al villano Morbius. El villano de Spider-Man. Y algunos fans se estarán levantando la ceja porque estaremos pensando en el Chucky Joker. Eso no salió nada bien para Jared Leto y ya se está embarcando en otro universo cinematográfico. El de Sonic está haciendo un spin-off de cualquier cosa que aún le pertenezca. Seguramente voy a hacer un video hablando específicamente del villano de Morbius. Pero bueno, aquí les voy a contar el origen resumido. Michael Morbius era un científico que tenía una enfermedad que lo estaba matando. Este encuentra a la cura, pero la cura termina convirtiéndole en un vampiro. Por su insaciable hambre de vampiro, se enfrentaría con Spider-Man. Aunque particularmente Morbius es otro de esos personajes que no son malos porque quieren, sino que se volvieron malos por las circunstancias. Y dicho esto, no sé qué está pensando Sonic. Si bien Morbius no es un mal personaje, darle toda una película a él es algo bastante extraño. Y sobre todo darle el papel a Jared Leto que aunque sí ha sido un buen actor, la verdad es que se han amistado con gran parte del fandom de cómics y ñoños por su interpretación del Joker en Suicide Squadron. Una pobre elección de opciones si me preguntan a mí lo que están haciendo los de Sonic. Yo creo que primero habría que ver cómo funciona el spin-off de Venom y ya luego vemos si personajes terciarios como Morbius pueden sostener toda una película sin Spider-Man. En otras noticias, hace una semana recordamos las infámenes imágenes de Starfire para la serie de Titans y nos estábamos preguntando qué ch**os estaban pensando cuando hicieron esto. Pero parece que ahora se han redimido con el nuevo look de Robin que no se ve para nada mal. El actor que lo interpretará será Brenton Twights y esta aparentemente será la serie más violenta del universo de DC en la televisión. Y algunos especulan que podría tener hasta una clasificación C. Con esta imagen de Robin también se estrenó el primer tráiler que nos muestra un poco más del servicio de streaming de DC Comics. Que va a incluir películas clásicas, animadas y live action de personajes de DC Comics. Además también habrá series animadas y live action como esta de Titans y las demás que tiene Planeta DC Comics. E incluso tendrá cómics que tú podrás leer a través de la aplicación. Esto sin duda es algo que todos los fanáticos de DC Comics vamos a apreciar muchísimo. Pero habrá que ver cuánto cuesta tener este servicio de streaming. Y sobre todo si va a estar disponible en México y Latinoamérica porque por el momento solo ha sido anunciado para Estados Unidos. Como última gran noticia de la semana, la boda de Batman y Catwoman ha sido arruinada. Pero no por el Joker o algún villano sino por el mismo DC que spoileó el final de la historia. Si no quieres escuchar el final de esta historia puedes taparte los oídos y decir No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. O si no quieres ser un ridículo simplemente adelántale 30 segundos adelante. Pues resulta que la boda no se va a consumar y esto es porque Catwoman piensa que si se casa con Bruce Batman va a dejar de existir. Y eso no es algo que ayude a Gotham ni al mundo por lo cual Catwoman deja plantado a Bruce en el altar. Y así concluyen 9 meses de expectación sobre este evento y este número de Batman 50. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se sienten timados con el resultado de esta boda? Ahora es momento de ir a las breves de la semana. Un nuevo evento se prepara en DC Comics llamado Heroes in Crisis. El evento iniciará en Sanctuary. Un lugar donde los enmascarados van para que los ayuden con algunos problemas mentales que tengan. Pero con la masca de Psycho Pirate que puede alterar los estados mentales, los villanos podrían ser reformados a la fuerza. Todo dará un giro cuando varios pacientes del lugar comienzan a morir. Este año llega Spider-Guedón. Es un próximo evento de Spider-Man que traerá de regreso al Spider-Verse. En esta historia, la familia de aniquiladores de Spider-Man regresará después de ser vencidos en la historia de Spider-Verse para vengarse de todos y cada uno de los Spider-Man en el multiverso. Además, se anunció que el Spider-Man del próximo juego de PS4 tendrá su primera aparición en los cómics en esta historia. Del universo cinematográfico de Marvel llegan varias noticias. Una es que después del anuncio de Tom Holland sobre el título de la secuela de Spider-Man Homecoming siendo Spider-Man Far From Home, Kevin Feige, el productor de Marvel Studios, confirma la noticia. Además, ya comenzó la filmación de la película. Y tenemos algunas imágenes. Kevin Feige además comentó que habrá próximas películas con más protagonistas mujeres y que espera también sean mujeres quienes dirigen estos proyectos. Por otro lado, el director James Gunn muestra la primera imagen del guión de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Esta semana llega a salas de cine Ant-Man and the Wasp. Y aquí tendremos la reseña este jueves, el día del estreno. Si eres de un futuro no muy lejano, puedes verla ya. Y bueno, esas han sido las noticias de esta semana. Pero además de eso, como les dije, tengo algunos regalitos aquí súper especiales. La foto autografiada por Axl Rose y la foto autografiada por Danny DeVito. Así que esta semana tenemos cosas para los nerds, pero también para nuestros amigos rockeros. Las dos imágenes autografiadas están certificadas de autenticidad. Y queremos agradecerle a nuestros amigos de OnField por regalarnos estas dos fotos. Y la manera de ganarlas es muy sencilla. Lo que tienen que hacer es entrar a nuestro Instagram en TheTopComicsOficial y ahí encontrar la foto donde están estas imágenes. Ahí tienen que comentar si quieren la foto de Danny DeVito o la de Axl Rose. Además, lo que tienen que hacer es seguir a OnField que nos regalaron estas imágenes en su Instagram personal. Les recomiendo seguir a OnField porque tienen muchísimas cosas que seguro a ustedes les van a encantar. Porque tienen cosas firmadas desde Queens hasta varios equipos de fútbol como el Real Madrid o incluso por jugadores de fútbol americano. Todo lo que ellos venden tiene certificado de autenticidad. Así que si les gustan estos productos firmados de Super Colección, les recomiendo que los sigan. Además, me dijeron que si los siguen bastantes personas, nos van a poder seguir regalando cositas así de bonitas como estas. Participan y síganlas porque la verdad yo me quiero quedar con esta foto de Axl Rose, pero se la pueden llevar ustedes así que aprovechen y quítenmela de las manos. Y ya por último quiero decirles que si son fans de Gorillaz, en mi canal de BSX Project tengo la reseña del nuevo álbum de Gorillaz que se llama The Now Now. Y pueden ver esta reseña ya mismo. Oigan, además quiero recordarles que ya tenemos a los ganadores de los paquetes de los increíbles que vimos en el video pasado de noticias. Estos son Javier Soto, Jimena Holland, Adán García y Jesús García. Gracias a todos por participar en esa dinámica. Eso es todo por esta ocasión. Gracias por seguir las noticias de esta semana. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Las infámenes, las infámenes, las infámenes.